¡Ay, bello! Bastante, bastante. Yo sé si ya pudiera meter ahí la cucharita para hacer trampa. Vamos a ver. Vamos a sacar nuestro bol. Uy, creo que quedó bien. No quiere, no quiere. Es que yo lo trabé para que no se nos fuera a mover. Son las fuerzas de ancha. Pero mire qué fuerza las mías. Vamos a ver si hay algún hombre que nos venga a ayudar aquí, chicos, para destrabar la batidora. Alejandro Bayron, alguien, por favor. Por favor, somos dos mujeres. Es que trabamos la batidora con mucha fuerza. Solo hay que ser así, para allá. Vamos a ver. Muy bien. No creo que va a ayudar mucho. ¡Ah, promes de gimnasio! Me gané un beso, me gané un beso, me gané un beso, me gané un beso, me gané un beso. Gracias. Y un pedacito de pastel, miren, por favor. Muy bien. Estamos débiles, hemos desayunado. Hemos desayunado. No, necesitábamos la fuerza de Bayron. Era una excusa para que él viniera. Sí, para robarnos un beso ese bandido. Claro que sí. Muy bien. Entonces, acá terminamos el batido con paleta. Si se dan cuenta, no lo estoy batiendo demasiado en la máquina porque no quiero que se active el gluten. Muy bien. Y si no, el pastel nos va a salir un poco reseco. Que a veces eso es lo que nos puede haber pasado, que decimos, no sé qué pasó, pero la masa está sequita y sí tendemos a dejarlo batiendo. Sí, hay muchas recetas que dicen agregar los ingredientes secos alternando con el líquido poco a poco. Entonces, la gente viene y cucharada por cucharada empieza a agregarlo y no es así. Tiene que ser de dos a tres tantos lo más. Y rápido. Entonces, aquí ya tenemos un color precioso. Y por último, lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar nuestras chispas de chocolate. Que puede ser este chocolate semidulce o puede ser las chispas de chocolate blanco o una combinación de chocolate blanco con las chispas de chocolate. Anitza, por favor, vamos a traer el molde que tenemos ya por acá y ya nuestro pastel está listo. Si se dan cuenta, ya tienen aquí las chispas de chocolate, está perfectamente bien mezclado. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a colocar en un molde de aro. En este caso yo traje un molde de aro. Ustedes pueden utilizar un molde redondo, tipo cepelín, cuadrado, todo que sea adecuado más o menos para una cantidad de media libra. Y lo vamos a llevar, el molde tiene que estar perfectamente bien engrasado y enharinado. Lo vamos a llevar a un horno precalentado a 200, perdón, a 175 grados Celsius o 350 Fahrenheit. ¿Verdad? Aproximadamente 50 a 60 minutos. Hasta que ustedes con la punta de un cuchillo lo metan en el pan y este salga seco. Entonces quiere decir que su panito ya está. ¡Qué delicia! Muy bien, vamos a llenar el molde. Miren qué lindo, se mira la masa tan rica, ¿verdad? Pero se va a poner mejor aún. Platicamos, miren por acá. Muy bien. Ya está nuestro pastelito perfecto y esto, como habíamos dicho, se va al horno según las indicaciones de la chef, 350 grados de 50 a 60 minutos, ¿verdad? Sí, aproximadamente, recuérdense que si ustedes se pasan de horneo, el pastel se reseca mucho y si no lo sacan, lo sacan muy prematuro, va a estar crudo por dentro. Entonces la mejor señal es de que ustedes lo toquen, pasados los 50 minutos lo toquen y vean, si ya está sólido, le insertan el cuchillo, le sacan la punta y este tiene que salir ya sequito, ¿verdad? Entonces, algo importante, retiran su pastelito del horno, lo dejan entibiar dentro de su molde y luego proceden a desmoldarlo, porque es un pastel que sale tan suavecito que si lo desmoldan inmediatamente al salir del horno, se les va a deshacer, ¿verdad? Ya tengo unas anécdotas así, o sea que lo dejamos reposar aquí un ratito. Lo dejan unos 30 minutos dentro del molde y luego ya ustedes lo desmoldan con cuidado en una rejilla para que se fríe por completo. Perfecto, lo vamos a llevar al horno entonces en lo que la chef nos explica, nuestro ganache. Claro que sí, entonces para el ganache vamos a tener aproximadamente una taza de crema dulce para batir, esto le va a dar un sabor muy especial y recuérdense que esto es como una salsa a la que le vamos a hacer, ¿verdad? Para servir el pastel, si ustedes la quieren más espesa, pues le agregan más chocolate, si la quieren más como fluidita, le agregan más crema caliente y les queda delicioso. Entonces acá ya tenemos nosotros la crema que está al fuego, a punto de hervor, ya está saliendo las burbujitas, ¿verdad? Y le vamos a agregar, en este caso para el ganache, yo traje chocolate de leche, porque es delicioso el chocolate de leche. Si no les gusta muy dulce, podría ser un chocolate semidulce, semiamargo, ¿verdad? Lo vamos a agregar todo acá. Y aquí puede ser cualquier tipo de chocolate, este puede ser tableta que la rompamos, se derrita. Sí, puede ser tableta, de esas tabletas que compramos en el supermercado de vez en cuando para los niños o para uno, porque les queda igual de excelente. Entonces acá lo que hacemos es que agregamos el chocolate a nuestra crema caliente y lo vamos a dejar reposar un minutito, dos minutitos, para que cuando nosotros lo movamos, este empiece a derretir y quede sedoso, sedoso. Lo pueden retirar del fuego, pero algo importante, si ustedes ven que no derrite, es porque su crema no estaba tan caliente, lo vuelven, lo regresan al fuego. Lo que deben de evitar es que vaya a hervir ya con el chocolate. Ok. Es solamente la cuestión de derretir, ¿verdad? Queda delicioso, servido con helado, servido con este pastel de chocolate que estamos haciendo. O sea que nos puede servir para todo, ¿verdad? Ah, sí, delicioso, servido con unas fresas deliciosas, una fruta picada, les queda perfecto, ¿verdad? Así que esta es una bonita salsa, que es lo que comúnmente conocemos como ganache en repostería. Algunos pues lo usan también, este se usa para relleno de pastel, se usa para baño de pastel también, solo le agregamos un poquito de glucosa para que este tenga un mejor cuerpo, ¿verdad? Y quede así brillante, brillante. Y miren lo que podemos hacer con dos ingredientes, ya tenemos una salsa para bebidas, para frutas, para heladito, para tener ahí y lo hacemos rapidito y lo podemos disfrutar en familia. Claro, esto lo echan, por ejemplo, unas dos cucharadas en un vasito de los de café y le echan leche caliente y les queda delicioso. Una bebida de chocolate riquísima. Solo buenas ideas nos da la chef. Hoy preparando un pastel de chocolate que ya está en el horno y luego lo vamos a decorar con este ganache o salsa de chocolate. Y como siempre la chef, poniéndole su toque especial, vamos a ponerle heladito, crema batida y se va a convertir en un postre perfecto para el fin de semana. Miren esa belleza de pastel de chocolate que hizo. Delicioso. Aquí ya tenemos dos porciones, ¿verdad? Y yo le voy a poner la guinda en el pastel. Y la podemos servir con helado de vainilla, le podemos poner crema batida y sobre todo, pues le vamos a echar el ganache. Que hemos puesto, que nos queda deliciosísimo, ¿verdad? ¿O helado de crema batida o los dos? Le podemos poner los dos. Acá está, acá está nuestro ganache. Ay, mi ganache, por favor. Hasta lo podemos servir un poquito calentito, ¿verdad? Tibiecito, queda delicioso. Y le vamos a poner la crema. No sé que se le está haciendo agua a la boca. Le ponemos la crema. A este, ¿verdad? Le podemos poner ahí la cremita y le vamos a agregar salsita también. Queda deliciosísimo. Miren. ¡Vualá! Y la crema alrededor. Ay, no, chef. ¡Qué barbaridad! Y uno que quiere aquí... Recuerden que este pastel, algo que es muy importante, es de que no le va a salir como un pastel normal de pan de libra. Es un pastel más o menos que tiene la consistencia o textura del brownie, ¿verdad? Es así húmedo, delicioso y cuando usted lo parta, pues tiende a como desmigarse un poquito. No se asusten, no es que le salió mal, al contrario, le salió muy bien. Y vamos a repasar el paso a paso para que pueda disfrutar con su familia lo que nosotros ya en segunditos estaremos comiendo. Ese segmento es presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. Primero vamos a disolver en agua hirviendo la cocoa amarga, agregue la crema agria e intente integrar bien, reserve. Aparte vamos a cernir harina, polvo de hornear, bicarbonato y sal. En un tazón adecuado batamos, vamos a batir la mantequilla y azúcar a alta velocidad hasta que esté esponjosa, de un color claro. Agregamos los huevos uno por uno, batiendo hasta integrar. Agregue también la vainilla, bata por un minuto, baje la velocidad y agregue harina cernida alternando con una mezcla de cocoa. Este paso se debe hacer en dos partes sin batir demasiado. Retiramos la batidora y mezclamos a mano las chispas de chocolate. Vamos a colocar la preparación en un molde engrasado y con harina y lo llevamos a 350 grados de 50 a 60 minutos. Retiramos del horno y dejamos enfriar. Para la cobertura vamos a calentar la crema, agregamos el chocolate picado, retiramos del fuego y mezclamos hasta que se derrita. Bañamos con esto nuestro pastelito. Este segmento fue presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. Y por supuesto esta delicia también le pudiéramos agregar mermelada de fresa, de mora, de naranja. La combinación chocolate-naranja es fabulosa. Así que usted también se puede inspirar con estos productos para hacer delicias. Más de 50 años, Anabeli, en la mesa de todos los chapines. Y hoy agradecemos a la chef Emita de Rodríguez por esta delicia. Y recuerde que Emita siempre está a su disposición para pasteles artísticos, para piñatas, bautizos, bodas. Ahí está el equipo de artistas realmente que usted tiene a su cargo. Bueno, chicos, miren esta delicia. Sí, se ve fenomenal. Hoy ha sido un viernes. Un sabor tan increíble. Eso se ve. Un viernes dulce. Un viernes dulce. Mientras le gustan, les tengo una recomendación última para todos, para toda la familia, para cualquier persona. Que pasen por Simán. Yo tengo el gusto de vestirme en Simán todos los días. Pero que pasen también a comprar los instrumentos de cocina, por ejemplo. Ahí están las batidoras, están los bowls, las cocinas espectaculares. El vestuario, ya lo saben, es cortesía de Simán. Pero, como les digo, 23 departamentos para ustedes. Más de 90 años de experiencia en la región. Y además, tres sucursales solo en Ciudad de Guatemala. Y viene otra por ahí que todavía, todavía no puedo decir dónde va a estar, pero viene el Simán más grande de la ciudad. Todavía viene en camino, así que no se lo pueden perder. ¿Dónde? En el momento, Miraflores, Oclamol y Próceres. ¡Wow! Les digo al rato. Gracias, Ale. Bueno, ahora sí, viernes. Cuídense mucho. Nos vemos en el momento. Adiós. Adiós.